En este momento muy especial, cuando desde el fondo se puede contemplar el paso del cortejo procesional en nuestra patrona Virgen del Rosario, por supuesto acompañado de los perigreses católicos, acompañado de quienes pues con tanta fe y devoción siguen y le rinden este homenaje a la patrona Virgen del Rosario. Así que pues en este momento vamos a suplicarle también a los maestros del Reino Sacpicholense para que nos puedan acompañar con un som para recibir entonces al cortejo procesional. Maestros, por favor de acompañarnos con un som y así recibir con este homenaje a nuestra patrona Virgen del Rosario. Maestros. Buenas tardes de mucha fe, buenas tardes de mucho amor, de mucha devoción. Nosotros de esta manera, a través de los diferentes medios de comunicación que hoy nos encontramos acá presentes, también hoy la Junta Directiva hace acto de presencia en este hermoso escenario para compartir esta gran alegría, esta gran emoción de la visita de la Virgen del Rosario, patrona de este hermoso lugar. Y muy buenas tardes a cada uno de los que están presentes, nosotros estamos representando a los organizadores o a los patrocinadores que están presentes en la Unión Americana, que son los hermanos Sultai y familia. Solo les podemos dar la bienvenida, como lo es nuestra madre, la Virgen del Rosario. Ellos dicen, gracias madre, por darnos la vida, por darnos la salud. Que hoy agradecen por las bendiciones que les han dado a ellos. Por eso, les quedamos a dar la bienvenida y también a la Junta Directiva, que ellos vienen acompañando la profesora. De nueva manera, a los autoritarios que están presentes, hacen un saludo para ellos. Y luego, la compañera Sultai, que ellos, ella tiene la palabra, que le dejo el tiempo allá. Bueno, amigos, hermanos Sultai, ellos me dieron la palabra. Bueno, amigos, hermanos Sultai, ellos me dieron la palabra. Bueno, amigos, hermanos Sultai, ellos me van a dar la gran ayuda. ¡Gracias! 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 sobre todo lo que nuestra Madre nos ha rendido por este año. Ojalá que nos siga acompañando el otro año más. Y seguimos. La palabra hizo. Oh, Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, un vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puesto seguro en el común tránsito. No te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti, el último beso de la vida que te apaga y el último susurro de nuestros labios será cruzado en el hombre. Oh, Reina del Rosario, oh, Madre de nuestras venidas, oh, refugio de los pecadores, oh, soberana, oh, salvadora de los precios, que seas bendita por lo que sea, hoy y siempre en la tierra y en el cielo. Madre santa, hoy tienes las visitas en este hermoso lugar. Las autoridades presentes se encomiendan a la Virgen del Rosario. Madre mía, bendícenos en todos estos doce meses en la cual tendremos nuestro cargo, como también bendice a toda la comunidad. Muy bien, en este momento tendremos las palabras del alcalde comunitario de esta aldea para que él se dirija a cada uno de los presentes y hagan saber su sentir en esta hermosa tarde. Gracias. 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 directiva y el COCODE. En nombre de las tres entidades me he dirigido a ustedes, los que nos vengan allá. Muchas felicidades, saludos y también aquí en Tunayá, que sigan adelante y que gocen de la fiesta, pero sanamente, así que son mis únicas palabras. Muchas gracias. 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 Los esperamos los señores autoridades y gracias que nos están esperando a todos y los pueblos los que nos están visitando a todos diferentes lugares y gracias. Demos un fuerte aplauso a ellos porque llegó otro año, estamos bendicidos ante Dios y muchas gracias. Muy bien, indiscutiblemente la fe, la devoción hace acto de presencia en este lugar. Cada uno de quienes hoy estamos presenciando este hermoso homenaje tendrán sus intenciones y por supuesto también sus agradecimientos. Queremos ahí dar a conocer la nómina de la directiva del Grupo Nueva Generación Juvenil, veintinueve de enero dos mil diecisiete, hoy rindiéndole homenaje a la Virgen del Rosario con un gran concierto musical, baile de disfraz y por la noche en baile social. Lo preside Antonio Sontay Abac, vicepresidente Alfonso Sontay López, tesorero Jorge Sontay Herrera, protesorero Pablo César Sontay Herrera, secretario José Afino Sontay López, vocal uno Agustín Sontay López, vocal dos Sandra Victoriana Argueta Ajacá, también el aporte de los hermanos Sontay y familia y la familia Argueta. Por la cual hoy pido a los maestros de Reina San Bicholense, nuevamente acompañarnos con un zoom para despedir la solemne procesión que hoy ha visitado acá a la junta directiva, como también a la alcaldía comunitaria de la aldea Tunayal. Por favor maestros, por favor acompañarnos con un zoom para darle mayor devoción al paso del cortejo procesional. Y bien nosotros de esta manera, a través de 91.5 de Estéreo Pazuqueña, a través del triple W punto la princesa de los éxitos punto com, a través de los medios visuales TV Pazuqueña, Michelle Producciones, Producciones Torres, hoy nos andan acompañando nuestros amigos que no están presentes en este lugar, quienes han nacido acá, pero hoy por motivos de fuerza mayor se encuentran lejos de sus familias, de papá, de mamá, de papá, de mamá, de los hijos, de la esposa, de los hermanos, de los primos y toda la familia. Hoy ellos quisieran estar presentes con nosotros, pero por motivos de darle a sus familias una mejor calidad de vida, han decidido irse de este país y así poder lograr el desarrollo de cada una de las familias. Hoy ellos dicen muchas gracias por las bendiciones que recibimos los siete días de la semana, los doce meses del año y la vida que nos has regalado. Muchas gracias por la salud, muchas gracias también por la alegría, por las tristezas que hemos recibido. También te damos gracias por las enfermedades, que también toda persona no puede vivir sin enfermedad. Te damos gracias por el recurso económico, por los negocios que atendemos, por los negocios que visitamos. También por la cosecha del maíz, también por la cosecha del maíz, del pejón, también de las frutas, de las verduras. Te damos gracias porque durante los 365 días del año nos has bendecido con un nuevo amanecer. También nos has llenado los corazones de tanta alegría, al estar compartiendo con la familia, con los amigos. Te damos gracias por la salud de papá y de mamá, por la salud de los pequeños de la familia, por los niños, por la educación de cada uno de ellos. También te damos gracias por guiar a los jóvenes de esta comunidad, a las personas de la tercera edad. Bendice a las familias, a las personas que les encuentran postrados en una cama, también a las personas que se encuentran encerrados en las cárceles. Sabemos muy bien, mi vencita del necesario, que no todos nos vamos por el camino correcto, pero solo tú sabrás guiarnos, sabrás despedirnos y sabrás perdonarnos. Gracias, dice Enchanta, por todas las bendiciones que a diario recibimos. Te pedimos que hoy, así que nos estamos viviendo homenaje, en esta fecha tan especial, hoy 29 de enero del año 2017, nos volvamos a hacer en el año 2018. Amanece el 29 de enero, nos viene el recuerdo, que hoy a las 11 comienza el concierto musical, a las 2 de la tarde comienza el baile de disfraz. Todos unidos, felices y contentos, comenzábamos en el gran descubrimiento, siempre estabas presente. Terminando el concierto, todos nos dábamos un abrazo, que todo ha salido muy bien, hoy todo es diferente. Sufrimos tu ausencia, sufrimos tu ausencia en el descubrimiento en la fila, de bailadores. Dejaste un vacío, terminamos el concierto en el abrazo, nos haces mucha falta en nuestros corazones. Un vacío nos dejaste, porque sabemos que ya estás, que ya no estás entre nosotros, pero tu nombre siempre llevaremos en la mente, y solo nos quedan tus recuerdos. Hoy solo pedimos la intención de la Virgen, que crecerá por ti, que Dios te tenga en su santa gloria. Querido Bonnie, en este 29 te seguimos recordando, tus compañeros, tu familia, tu familia Sontay, te recordamos siempre. Hoy te dedicamos, hoy te dedicamos en memoria de tu nombre, tus glorías, y estamos seguros que llegan a ti, porque bien sabemos que vives en medio de nosotros. Solo pedimos a la Virgen que crecerá por nosotros. Que Dios dan mucha fortaleza para salir adelante. Desde el 29 y tu familia, lamentamos tu ausencia, pero estamos seguros que vives y compartes también nuestra fiesta desde el cielo. De esta manera agradece la nueva generación de jóvenes, hoy rindiéndole homenaje a la Virgen de Rosario, esta fecha, 29 de enero, recordando a Bonifacio Sontay, que hoy ya no está presente con nosotros, pero desde el cielo nos sigue bendiciendo y nos sigue apoyando. Y antes que los maestros de Reina Sangvicholense brinden el mejor repertorio musical para que los muchachones del convite vengan a disfrutar de esta tarde.